El Museo Palacio de Junco continúa el homenaje a Carilda Oliver Labra en tertulias dedicadas a su obra con diferentes personalidades del país. Raidel Hernández, director del proyecto Al Sur de Mi Garganta, dedicó el espacio esta vez a Lilian Padrón, gestora del grupo Danza Espiral y muy amiga de La Novia de Matanzas. El poeta Adrián Surbano leyó algunas de sus obras, mientras el presidente de la filial matancera de la UNIAC, José Manuel Espino, disertó sobre la personalidad y el alcance de la obra de Carilda. A mi pecho te abalanzas con una pasión tan fuerte que no basta en saberte en la sangre detenida. Ya que te llevo la vida, te quiero beber a muerte. El dramaturgo Ulises Rodríguez Febles también disertó y valoró la obra carildiana, al tiempo que reconocía a Danza Espiral y su directora en el aniversario 35 de ese colectivo. El trovador Javier Sánchez amenizó el encuentro que anunció su próxima edición para este 13 de junio. Los festejos centrales del Centenario de Carilda están programados para los días 4, 5 y 6 de julio, fecha esta última de su cumpleaños. Se incluyen para esos días coloquios, recitales, la premiación de los concursos especiales convocados al efecto y la inauguración de la sala Carilda Oliver Labra, actividades que se realizarán con la presencia de Premios Nacionales de Literatura convocados a la jornada. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.